España, 1 de octubre de 2017. El mundo entero observa atónito como un gobierno europeo renuncia a la política e intenta arreglar una crisis territorial por la fuerza. Pero, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Retrocedamos a 2005. El Parlamento de Cataluña aprobó un nuevo estatut de autonomía que sustituía al de 1979. Ese nuevo estatut, con algunas modificaciones, también fue aprobado en 2006 por el Parlamento Español y por el pueblo catalán en referéndum. Parece que la nueva norma contentaba a todos, pero hubo alguien a quien no le gustó. Al Partido Popular, Mariano Rajoy, que en aquel momento aún estaba en la oposición, puso urnas por toda España para recoger firmas contra el estatut catalán y lo recurrió al Tribunal Constitucional, que lo recortó hasta dejarlo casi igual que el de 1979. Como os podréis imaginar, esto no sentó muy bien en Cataluña. Provocó que más de un millón de catalanes salieran a la calle para manifestarse contra esa decisión. Desde entonces y hasta el día de hoy, la actitud del gobierno de Rajoy ante el avance de la crisis territorial ha sido siempre la misma. Rechazar cualquier tipo de diálogo y dejar que fueran los jueces los que resolvieran un problema que es únicamente político. Y esta estrategia ha tenido siempre el mismo resultado, conseguir que cada año hubiera más y más y más catalanes independentistas. Desde que el PP consiguió tumbar el estatut hasta hoy, el independentismo en Cataluña se ha triplicado, pasando de representar solo a un 14% de la población a más del 45%. Nadie ha contribuido más que Rajoy a que Cataluña se vaya de España. Y lo ocurrido el domingo lo conocemos todos. La estrategia de Rajoy de sustituir la política por la policía para resolver la crisis territorial ha fracasado y ha agravado profundamente el conflicto. Por otro lado, la decisión del gobierno de la Generalitat de considerar vinculante el resultado de un referéndum sin las garantías necesarias y de declarar unilateralmente la independencia solo sirve para alejar aún más la solución a esta crisis. Es urgente poner calma y retomar el diálogo. Por eso, desde Unidos Podemos le hemos pedido al gobierno de España y al gobierno de la Generalitat que se sienten de una vez en la mesa a negociar una salida política. Y como sabemos que en este momento todos los puentes están rotos, les hemos propuesto que como primer paso imprescindible para superar esta situación hablen para ponerse de acuerdo simplemente sobre una persona o un equipo de personas de la confianza de ambas partes que puedan mediar para caminar hacia una solución. La sociedad catalana y española lo está pidiendo a gritos. De este atolladero no vamos a salir ni con violencia ni con unilateralismo, sino con serenidad, diálogo y mediación.